Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, como no, otra vez a mi canal Marijay Cocina Fácil. Como saben, estamos en Días de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos. Vamos a preparar la cena, ya nos llegó el pavo, lo metemos al refrigerador para mañana empezar a prepararlo y el jueves nos quede genial. Siguiendo con la preparación de cena de Acción de Gracias, ahora nos toca la salsa de arándanos o cranberry sauce. Es muy típica en estos días, además de que acompaña muy bien al pavo y a todos los demás platillos. ¡Acompáñenme! Solo vamos a necesitar medio kilo de arándanos, una taza de agua, una naranja, una rajita de canela, media taza de agua y es todo. Ya verán qué fácil es prepararla. En una cacerola van a vertir el agua, el azúcar, la raja de canela y los arándanos. Las cantidades que les di son para una taza de mermelada o salsa. Al principio el fuego debe estar a flama alta. Cuando nuestra preparación está lista y a punto de ebullición, vamos a agregar la ralladura de la naranja o como en este caso, toda la piel con un pelapapas, se la sacan para que se conserven sus aceites de esta y se podamos mezclar, perdón, muy bien en la mermelada. Ya que pusimos la piel, ahora vamos a agregar todo el jugo de la naranja, cuidando de que no se vaya ninguna semilla. Mezclamos muy bien, le bajamos a la lumbre y lo dejamos hervir ahí hasta que agarren la consistencia más espesa y los arándanos se vean transparentes. Ah, y por ningún motivo tapen la cacerola. Ya pasaron 15 minutos y nuestra mermelada está lista, la sacamos de la lumbre. Y esta salsa ya está lista para ponerla en la mesa con la cena de acción de gracias. De nuevo les doy las gracias por acompañarme, gracias de verdad, espero lo hayan disfrutado. No olviden que el siguiente vídeo es el pavo, jugosito y crujiente, rostizado, delicioso. Ah, y antes de que se vayan, no olviden regalarme un like, suscríbanse al canal y compartan. Y si quieren dejar un comentario, perfecto, alguna duda, ahí los veo. Los veo para la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.